Deirin libabirán, al chico y ando Durul libabirán, mutuíme, lúan de ti chanzean Cheney con el mén, zanyey de tuyda Méni ni bó, soy un ron a jo la Bíxas mú, piénye, pién címe la Cúle, we de qué, la pe de qué Méni a sá y no sí, ni de Cheney, me pán, son, zanye Na cheney, sí, yénye Te la gana la unada me dresó No te oen me Si te va bien son tan me No te lo he si te lo le Te la gana la unada me dresó No te oen me 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 Si te va bien son tan me No te lo he si te lo me Te la gana la unada me dresó No te oen me No te oen me No te oen me No te oen me